El mes de marzo ya se acerca con toda su energía, así que conectémonos por medio del oráculo de las semillas con nuestros ancestros para que esa sabiduría colectiva nos dirija en este nuevo tiempo. También he traído al oráculo de los ángeles para que sean los mismos arcángeles los que envíen a un ángel de su hueste celestial y nos regale un mensaje y, por supuesto, dones para trabajar en este nuevo tiempo. ¡Comenzamos! Hola, hola, mis queridos amigos, amigas, amigas del signo maravilloso de Capricornio. Hoy tenemos esta conexión por medio del oráculo de las semillas para poder preguntarle a nuestros queridos ancestros cuál es esa sabiduría que necesitamos nosotros tener en este nuevo tiempo de marzo. Por supuesto, las energías que están sucediendo a nuestro alrededor, queremos nosotros saberla. Vamos a preguntarles a ellos también a los amados arcángeles. Les vamos a decir que dejen un mensaje por medio de sus santos ángeles. A nuestro favor y poder tener regalos de parte de ellos para nuestro marzo 2024. Bien, entonces empezamos. Voy a poner esto aquí mejor. Queridos ancestros, manifiesten la sabiduría colectiva a través de un mensaje y por supuesto la desvelación de las energías que están alrededor de nuestros amigos del signo de Capricornio en este tiempo majestuoso de marzo 2024. Ok, en primer lugar te dice que sí, porque ha salido una semilla aquí abajo. Te la voy a mostrar para que puedas ver que salió solita. A ver si se ve esta de aquí. Mira, esta de aquí. Ok, bien. Pero como está la tirada compleja ahí, voy a dejar esto así para que tú puedas ver toda la forma que ha salido. Y mira, aquí yo veo la fuente. Ok, yo veo la fuente. Veo la estrella. Veo el regalo. Qué alegre, qué alegre de verdad porque si tenemos la fuente significa que hay una conexión divina. Hay una conexión divina muy grande. Entonces, si sientes corazonado, si tienes esa llamada, digamoslo así, de la divinidad que te dice haz esto, haz el otro, no hagas esto, no hagas el otro, escucha y haz caso. Escucha y haz caso. No me vayas a venir a decir no, no voy a hacer caso, que me importa. No. Haz caso por favor a lo que te dicen porque las bendiciones van a depender de eso. Porque te están diciendo ve allá, es porque va a suceder algo bueno ahí. No ve, no vayas allá porque ahí no va a pasar nada bueno. Pero uno a veces no hace caso. Por favor, haz caso. Este regalo es algo complejo. ¿Por qué? Porque es algo que se nos da por sorpresa de algo que o pensamos que ya estaba perdido o pedimos hace mucho tiempo y hasta ahora se nos da, ¿ok? Pero no significa que no se nos iba a dar. Ya es el tiempo perfecto para la entrega de este regalo. Así que hay que aceptarlo. La estrella, ya movío aquí. La estrella nos está diciendo que hay una nueva dimensión para nuestra vida y una protección también. Esta dimensión la abre nuestros seres de luz. Aquí en este caso yo podría decir que son ancestros de la línea paternal. y que quieren proponar para que nos vaya bien. Fíjate que aquí yo lo que siento es que son ancestros que nos hicieron un daño, que nos juzgaron, que nos... no se llevaban bien con nosotros. y ya están queriendo pagar un bien por el daño que nos hicieron. A veces sucede, sucede así a veces, que nos encontramos con un amigo, con una persona que conoció a esta parte de la familia que quisiéramos no hablar más de ellos, pero ellos son los que quieren encontrar a esta persona para que nos haga un bien a nosotros. Entonces, por favor, acepta ese bien que se te quiere entregar. Porque al final de cuentas, no es... más que un regalo, veámoslo así, veámoslo como un regalo. Uno nunca sabe. Imagínate que por el daño que hicieron, lo han mandado aquí de vuelta para hacer bienes. Hay que ayudar también, porque nosotros no sabemos qué nos va a pasar a nosotros, ¿no? Bien. Algo que me gusta, algo que me gusta también, es que hay muchas parejitas. Hay muchas parejitas. Eso significa que en este mes o se arregla la pareja o viene alguien más. Así de sencillo. O se arregla o viene alguien más. Personas que no habían tenido pareja y que estaban buscando, la van a encontrar. Por la posición que tienen, yo diría que no va a ser solo una opción. Van a ver más de alguien atrás de sus huesitos. porque no han salido con la misma proporción. Pero, pues es bueno, sentirse amado por gente, sentir y saber que pues uno es apetecible, no sube el ánimo, no sube el ánimo. Y decimos, bueno, pues, ¡ah! ¡Qué alegre! Eso sí, no vamos a jugar con los corazones y tenemos que decidir. Tenemos que decidir cuando ya se dé el click con la persona que nuestro corazoncito este, hacía bien lo diga. Y por último, por último, como ese mensaje general, yo podría decir que hay salud, hay salud recuperada, hay salud recuperada. Muchas personas no habían tenido avances en sus tratamientos, pero en este tiempo ya lo van a poder observar. como mensajes específicos, hay un mensaje para una mujer que le dice que la situación de vida que ella vivió, este, cerrar de puertas que vivió en su carita, no importa, no importa, tú sigue adelante porque se van a abrir portones, no puertas, portones. Esto va a dejar con la bocota abierta la gente que te dejó ir porque es como que si te vas con la competencia y la competencia te va a tratar no solamente bien, sino te va a pagar mejor, va a haber mejor armonía en el trabajo, una cosa muy bonita, una cosa muy muy bonita después de este despido, después de este adiós tan tortuoso, tan doloroso, llegas tú a un buen lugar. Hay una mujer también que de unos sesenta y tres, sesenta y nueve años, que estaba esperando un resultado, un resultado de una situación que le habían dicho a su esposo y que por cosas de la vida se ha ido atrasando y atrasando y atrasando y atrasando, es un sí a lo bueno, es un sí a lo bueno, es este, es una gran alegría la que van a recibir después, ok, por último un mensaje para un hombre de cuarenta, cuarenta y dos años, le dice que te van a dar el perdón, te van a dar el perdón, pero siempre y cuando tú no sigas así, porque si no, sí te va a venir una prueba muy grande en la vida, tienes que aceptar que no puedes hacer el daño así, nada más, es así, ok, bien, veamos entonces cuáles son los mensajes y regalos de los amados ángeles, ok, han salido dos mensajes y un, tres regalos en realidad, bueno, entonces voy a leer los dos mensajes, porque me imagino que son para personas distintas, el primero dice, yo soy el ángel que aleja el desamparo y la soledad, déjame entrar a tu vida, sientes el alivio de tener protección del cielo, te estoy dando una fuerza poderosa, te doy luz y amor divino, luz y amor divino, el otro mensaje dice, yo soy el ángel que desciende hasta lo más profundo de tu corazón para ayudarte, respira, sientes un dulce calor, un intenso bienestar te recorre, cuando desciende esta fuerza del cielo, estás recibiendo luz y amor divino, luz y amor divino, cuando salen dos mensajes y un regalo, es muy importante entender que son, en este caso, dos grupos de personas, las que tienen que recibir cada uno su mensaje, pero al final, es Gabriel Arcángel el que viene a decirles que les acompañará, les dará esa luz y amor divino, en ocasiones no nos encontramos tan llenos de esa claridad mental y Gabriel Arcángel nos lo va a entregar por medio de su luz y amor divino, si puedes enciéndele una velita a San Gabriel Arcángel y dale esa bienvenida para este mes de marzo 2023, para que esté contigo, te apoye, te ayude, además de esta ayuda que ya te están diciendo tus ancestros que te van a entregar, así que con amor te entrego tus mensajes, regalos y por supuesto las energías de este mes, con amor te lo entrego y nos vemos en la próxima edición, adiós.